Buenas noticias también para la prevención del cáncer. La médica de familia Odile Fernández, colaboradora de Canal Sur Radio, ha presentado esta tarde en Granada su quinto libro. Conocida por sus recetas anti-cáncer, esta doctora superviviente, además de un cáncer, ha contado en esta ocasión con la colaboración de una veintena de chefs, entre ellos Ferran Adrián, Ángel León, Carmar Ruscadella y el cocinero de Canal Sur Televisión, Enrique Sánchez. Además de recetas, este volumen nos enseña los beneficios de los alimentos y de los buenos hábitos. Parte de los beneficios del libro se van a destinar a la Asociación Española de Oncología, Recetas para Vivir con Salud, que así se llama, nos cuenta cómo y qué podemos comer para estar más sanos y prevenir el cáncer. En los últimos años sabemos que una nutrición adecuada para el enfermo oncológico hace que los tratamientos sean más eficaces, por tanto es un complemento, nunca es ni una cura milagro, ni estamos hablando de que hay que dejar ningún tratamiento, sino que es un complemento que deberían de seguir los enfermos con cáncer, además de todo lo que les prescriba su oncólogo. Gracias. 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 Gracias.